Quiero rendir un homenaje a un gran poeta y que fue un gran amigo, Raúl González Toñón. Juancito Caminador. Murió en un lejano puerto el prestidicitador. Poca cosa dejó el muerto terminado su función. Canción, paloma y baraja. Todo cabe en una caja. Todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejito, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola. Música de barracón. Canción, baraja y paloma. Flor de trapo, sin aroma. Todo menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Su prestidicitación. Canción, paloma y baraja. El tiempo humilla y ultraja. Todo menos la canción. Mucha muerte o poca vida. Que lo entierra de una vez la reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión. Canción, baraja y paloma. Que todo en broma se toma. Todo menos la canción. Música de baraja. Música de baraja. Música de baraja. Música de baraja.